Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa y ahora está tan cerca casi ya la puedo oler y espero cada vez más próximo al final ya puedo sentir tierra seca tras la arena mojada y no me da la gana de pensar que nada es para siempre si esta canción se acabe, que acabe el mundo para todos todos somos nada, sin las palabras dime que nos queda y vuelven algunas rimas a mi mente cansada con partes de guiones que creía olvidadas melodías que una vez pensé que iba a perder se tornan ahora bellas y valientes sinfonías y hace tiempo que yo ya me fui yo siempre me estoy yendo pero siempre estoy contigo aunque a veces piensas que no hay nada cuando me quedo mirando como si estuviera ausente es porque estoy viajando no pienses que voy a perder todos si ya sé que el mundo seguirá girando cuando ya no quede nada y nosotros paguemos por la historia como simples hombres solitarios reyes que perdieron todo, todo lo que tanto amaba por quererlo demasiado y lo intento cada día ser todo lo que había imaginado y me encuentro que la vida siempre tiene algo preparado que esperaba que era de mis fantasías nada comparado con lo que realmente sucedía ya sé que el mundo se irá girando solitario y lo intento cada día y lo intento cada día yo soñaba cada día poder alcanzar la playa yo soñaba cada día poder alcanzar la playa muchas gracias buenas noches gracias hasta siempre andas perdido entre la gente teimosamente sangrando corazón independente y 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